Son justamente hechos como los ocurridos hace unos días en el Centro Comercial de El Paso, Texas, los que ponen de nueva cuenta en el centro del debate el control de armas en Estados Unidos. No es que el presidente Trump haya creado la polarización. La polarización ya estaba, se viene dando desde el 2008, que se da la crisis financiera muy fuerte. Y también por la presidenta, del primer presidente afroamericano, y el Obamacare. Esto hizo que la sociedad, porque hubo muchos americanos que no soportaron la idea de tener un presidente afroamericano. Entonces, desde ahí se genera esta polarización en la sociedad. Está en el tejido de la sociedad norteamericana. O sea, muchísimas, como 50% de la gente dice que vive en un hogar donde hay una pistola. O sea, que en realidad sí vemos que es un fenómeno que es muy importante. Los cowboys, toda esta historia todavía está muy viva en los Estados Unidos y no están dispuestos a dejar sus armas. 74% de los que tienen pistolas consideran que es un derecho esencial para ellos, mientras que los que no tienen, solo 23% dicen que es algo esencial. En las dos décadas desde la colombia, nuestra nación ha observado con horror y miedo, como una撮ata massima ha seguido otra vez y de nuevo, década después de década. Entonces, son como regulaciones que ponen y que cada presidente puede o apoyarlas o eliminarlas. No es una ley realmente a esto, no quieren entrar a esta discusión ellos. Y aunque no se cuenta con datos precisos sobre el número de armas que se venden en el país norteamericano, lo cierto es que se trata de una industria creciente y millonaria. Trump dijo que iba a reducir el gasto militar y que iba a regresar a los soldados militares y todo esto. Y esto no ha sucedido. Al contrario, él aumentó ahorita el presupuesto militar en 10%. Wright Mills nos habla de la creación de este complejo y las ligas entre los militares y entre la élite económica y el gobierno. Y cómo en realidad no es tan sencillo poner una solución a esto. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados que lo que van a querer es que se continúen desafortunadamente estos conflictos. Se están creando a nivel doméstico muchas industrias paralelas de servicio, de seguridad, que protegen las casas, que protegen las escuelas, que están teniendo unas ganancias de verdad impresionantes. Ahorita el problema es que ya viene la campaña y yo creo que esta sí es una oportunidad para que realmente los demócratas empujen para que se hagan reformas en este momento y que realmente sea esto un ataque a los que quieren conservar o a los gobernadores o al presidente en este caso que no quieren hacer cambios. En Estados Unidos se encuentra el 45% de todas las armas en el mundo y aquí hay 20% en Estados Unidos hay 20% de violencia más que por ejemplo en Europa. Y es el país número uno en matanzas masivas. Entonces obviamente están enfrentando un problema y tienen que poner ciertas regulaciones. Siempre ha habido racismo y a lo mejor siempre lo va a haber. Pero hay ciertos límites sociales que nos imponemos entre nosotros y los líderes sociales y políticos deben de ser los primeros que deben de poner estos límites a un nivel alto y no bajar el nivel que es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo?